Para o lo yure so que boda Elewa o para o lo yuti y para mo yupaco Para o lo yuti y para mo yupaco so que boda Elewa el chololo tío Mamura elewa el chololo tío O paraguayo este O paraguayo este O paraguayo este Elewa o puni oto Olo 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 yatu tu mami Olo olo elewa yatu tu mami O paraguayo este 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música